Les estamos presentando Dígalo Aquí. Amigas y amigos, continuamos en Dígalo Aquí. Hemos sido bastante insistentes desde esta tribuna en EBTV y en Dígalo Aquí en destacar una preocupación que existe a nivel internacional, sobre todo, y que se ha manifestado de manera muy explícita por parte del gobierno de Estados Unidos ante la amenaza que representa Venezuela y la posible injerencia de lo que pueden ser sospechosas intenciones en lo que está ocurriendo en estos momentos en Ecuador. De hecho, el propio presidente de ese país ha denunciado situaciones que podrían vincular entonces a Nicolás Maduro con lo que puede ser la desestabilización que se registra ante los días tan convulsivos que presenta. Para analizar un poco lo que representa la piedra en el zapato de la democracia en el hemisferio Venezuela ante la inestabilidad regional, tenemos a un invitado muy especial vía Skype. Se trata de Leonardo Coutinho, especialista en seguridad latinoamericana. Don Leonardo, quisiéramos entender un poco la dimensión de lo que estamos hablando, de el por qué Nicolás Maduro y quienes lo rodean podrían estar interesados en seguir generando esta situación de zozobra, que pareciera que no quieren dejar que América entera en algún momento vaya a conseguir luz al final de este camino largo de oscuridad. Lo escuchamos. Hola, buenas noches. Este es un dilema muy preocupante que asciende la luz para nuestra región, que empezó con los hechos de Perú, ¿no? O sea, cuando el presidente de Perú deshace la resolución del Congreso, el Congreso no acepta y empieza una pelea interna en Perú. O sea, estamos mirando que en nuestra región, Latinoamérica, sobre todo en América del Sur, está sepasando una serie de movimientos muy, muy parecidos, que tienen movimientos indígenas como base, que son en Perú los etnocasteristas, ahora los indígenas de Ecuador, y hay mucha, mucha evidencia, estamos encontrados, todavía son indicios de que no solo Venezuela, pero también Bolivia, los dos países, uno desde el norte y otro desde el sur, son aliados, son miembros del Fórum de São Paulo, son miembros de la Alianza Bolivariana, están haciendo, están creando inestabilidad en estos países. ¿Por qué Maduro hace eso? Maduro hace eso porque es la receta antigua de Chávez. Ocho Chávez creaba confusión en otras partes del mundo para que nadie mirase a Venezuela, ¿no? Para que los Estados Unidos, otros países, ahora el grupo de Lima, el grupo de Lima tenga que trabajar sus propios problemas y olvidarse de Venezuela. Porque Maduro está haciendo probablemente un juego que hace una combinación de inestabilidad fuera de Venezuela para sacar un poco la presión del país y al mismo tiempo crear las condiciones para que los aliados vuelvan al poder, ¿no? Nicolás Maduro, ¿por qué la crisis de Venezuela se tornó tema fuerte? Porque Maduro ha perdido el apoyo regional, ¿no? Cuando Lula da Silva sale de Brasil, Maduro no ha tenido más el apoyo financiero de Brasil, y los préstimos que nunca he pagado, no recibió más alimentos de Brasil. Ocho necesita buscar apoyo. Entonces es una forma de insurgencia, pero en una escala gubernamental, que Maduro está haciendo y con apoyo de Bolivia, y muy probable que otros agentes, pero estos son más visibles para desestabilizar una estrategia. Bueno, señor Cautiño, ¿cómo está? Le saludo a Jackson López. Muy interesante su planteamiento, pues obviamente creo que ya es harto conocido que detrás de lo que se ha venido generando en estos países está el régimen de Nicolás Maduro, y lo bueno, si se quiere, dentro de ello es que las fuerzas políticas democráticas se han unificado para mantener y sostener la democracia en estos países, más allá si tienen algún tipo de diferencia entre ellos, que creo que eso es importante, por lo menos en Ecuador ha sido bien determinante este punto. Cuando usted habla de que ha sido una estrategia utilizada por el difunto Hugo Chávez durante años de crear caos para que volteen y cada quien se ocupe de su caos y dejen a Venezuela hacer y deshacer, como lo han hecho ellos durante más de 20 años, y también el buscar nuevas alianzas, cuando sabemos que Venezuela se está convirtiendo en esto, en que es una amenaza constante, no solamente por lo que alberga en el país, es decir, narcotráfico, células terroristas, guerrilla, y para usted de contar, sino que también se especializa en desestabilizar la región. Oye, ¿qué más hace falta para buscar la presión y sacar a este hombre de Venezuela, que es un cáncer que cada día se está diseminando en América Latina y en el mundo, profesor? No, es perfecta tu observación. En nuestra última conversación, hace unas semanas, nosotros hablábamos cómo Venezuela se ha convertido en un Estado sponsor del narcotráfico y del terrorismo mundial. O sea, yo hago un planteamiento que no es correcto más llamar a Venezuela de narcoestado, porque el narcoestado es un Estado que tiene influencia del narcotráfico. O sea, el narcotráfico ejerce algún tipo de influencia del Estado. Venezuela es mucho más que esto. El Estado venezolano es un Estado narco. Entonces, yo hago un cambio de las palabras, porque para mí cambia también el verdadero significado de Venezuela hoy. Pero no como el régimen de Maduro hoy. Maduro no es un jefe de un narcoestado, pero el jefe de un Estado narco, en que todas las instancias del gobierno de Venezuela son usadas para desestabilización, narcotráfico y terrorismo, exactamente como he dicho. Y voy a citar acá dos o tres ejemplos para por qué yo hablo de esto con mucha seguridad. La gente conoce, pero es siempre bueno recordar, ¿no? O sea, cuando Chávez, nosotros descubrimos hace poco una confirmación por parte de los documentos acá de Estados Unidos, de la agencia antidroga, de que Hugo Chávez había tomado la decisión de inundar Estados Unidos con cocaína, ¿no? Era también el tema de nuestra última conversación. ¿O qué es esto? Cuando Chávez hace esto, Chávez crea una ruta continua de cocaína hasta Cuba y hasta Centroamérica para enviar la cocaína a México, ¿no? A México. Y México se torna mucho más inestable, mucho más violento. Y el Triángulo Norte también. O sea, al financiar las pandillas a nutrir los narcos en México y Centroamérica, Chávez ha hecho, ¿qué ha hecho? Ha creado un problemazo gigante en la frontera sur de Estados Unidos, que hoy vemos que se ejecuten las caravanas, se ejecuten las olas de inmigrantes que jueguen en la violencia. O sea, ah, pero Chávez ha pensado en esto. Sí, ha pensado en esto. O sea, ha exportado esta violencia, ha exportado esta desorganización para allá, para que nadie los mirase, ¿no? Es también conocido que Chávez ha enviado un vuelo, un vuelo, un carguero con 10 toneladas de cocaína al norte de África para apoyar a los grupos yihadistas que están allí, que era antigua O-Qaeda de Maghreb, y después se convirtió en Estado Islámico. Yo planteo que Chávez probablemente fue el primero donante, primero financiador del Estado Islámico enviando la droga al norte de África. Ah, pero ¿por qué Chávez hacía esto? Por esto, por crear confusión, para crear inestabilidad, y esto lo fortalecía porque la gente lo olvidaba y hacía lo que quería y ellos y los apoyadores como Irán y Hezbollah, o sea, creaba tanta inestabilidad en el mundo que Venezuela parecía un problema más pequeño, ¿no? Más chico. Y hoy día, gracias a Dios, como he dicho, Brasil, los países del Grupo de Lima, el propio Estados Unidos, el mundo mira a Venezuela con otros ojos, ¿no? Profesor, tenemos que hacer pausa. Así es. Al regreso, quisiéramos seguir hablando de este y de otros temas y sobre todo, pues, que tiene que cambiar la narrativa para que se tomen acciones más contundentes, se genere mucha más presión ante este régimen que, pues, obviamente, no solamente está haciendo daño en Venezuela, sino en América Latina y en el mundo. Hacemos pausa, ya vimos con más de Dícalo Aquí. Nos aparte. Les estamos presentando...